En la vida, en el aire, en el aire, en el aire, sin ti yo me siento aseño Las claves son un laberinto, y las noches me saben Si señor, si señor Cuida, depende de mi fantasía Las claves de vida, en el aire, en el aire, sin ti yo me siento aseño Cuida, depende de mi fantasía